Los hospitales civiles de Guadalajara contarán este año con una plataforma para solicitar su cita de primera vez y evitar largas filas o llegar muy temprano, sobre todo para quienes vienen del interior del estado, adelanta el director general, Jaime Andrade Villanueva. Estamos por migrar nuestro sistema a poder tener agenda, así como la tenemos en Banco de Sangre, que la gente pueda agendar la cita desde la plataforma web para evitar que vengan y que se les dé una recita porque ya existen muchos pacientes en ese día. Y tomando en cuenta también que muchas de las gentes que acuden al hospital civil acuden del interior del estado o de otros estados circunvecinos y lo que queremos evitar es, hay mucha gente que llega aquí a las cuatro de la mañana, particularmente los que llegan del interior porque se vienen en el último camión de sus pueblos y queremos evitar que eso suceda. Señaló que incluso ya se trabaja con algunos alcaldes de algunos municipios del interior del estado para que faciliten transporte en camionetas y juntar varios pacientes de ese municipio para que sean traídos a los hospitales civiles y así facilitarles la atención. Con imágenes de Juan González, para UDG TV Canal 44, Rocío López Fonseca.